Como decían que mi parte es mío, la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbita el sexo y me defiende el peso, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Te voy a abrir los ojos, y lo hago poco a poco, no sé, aquí aún te encuentro, me guardo tu recuerdo, como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro, hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volverá y respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará, la flor que crece en mí, y volverá a reír, y cada día un instante volverá a pensar en ti.